El costo de la inseguridad. Columna Rodrigo Lara Sánchez. El constante deterioro de la seguridad en el Huila ha llevado en el último año a la disminución del tejido empresarial en el departamento. Según la Cámara de Comercio del Huila, se ha visto una caída en la renovación y la creación de nuevas empresas, en especial en dos zonas afectadas por el recrudecimiento de la misma, como lo son el occidente y el norte del departamento. Algo que debería preocuparnos de manera importante, pues después de la pandemia aún no hemos logrado recuperar del todo la economía. El resultado es el deterioro en las finanzas de muchas familias huilenses, que terminan por perder la posibilidad de acceder a un empleo formal. Un ejemplo de ello son los dos comerciantes de motocicletas en Neiva que sufrieron atentados en los últimos meses y prefirieron cerrar sus negocios, al igual que el sector ferretero amenazado por las constantes extorsiones. Hoy estos locales lucen vacíos y es una muestra de la incapacidad de garantizar la seguridad por parte del Estado. Igual situación se vive en la zona rural, en donde muchos han preferido dejar abandonadas sus fincas ante la amenaza de atentados contra la integridad física de los dueños y sus familias, sumado al miedo al reclutamiento forzado de sus hijos. Se pierde así capacidad productiva en el departamento y se aleja la posibilidad de generar el crecimiento y desarrollo necesarios para superar la pobreza. Sin seguridad no existirá tranquilidad en el campo. Hace pocos días se volvió a vivir un retén ilegal en la principal vía que conecta al departamento con el centro del país. Un día festivo, a plena luz del día, los turistas y la población en general fueron hostigados y obligados a pagar para poder continuar con su viaje. No hubo respuesta por parte de las fuerzas militares y de policía y los actores de la pesca se fueron cuando quisieron. También, fue incinerado un camión de carga en inmediaciones de La Plata, uno más que se suma a los múltiples atentados contra el sector transporte. ¿A quién afectan todos estos atentados? Por supuesto que a los campesinos de la región que verán afectados el comercio y transporte de sus productos. Se observa también, una disminución en el turismo, queja de hoteleros y prestadores de servicios turísticos que ven mermada la presencia de visitantes. Se siente temor en todo el Huila por lo que viene sucediendo, con muy poca acción por parte del Gobierno Nacional. Debemos levantar nuestra voz de protesta al unísono, empresarios, comerciantes, hoteleros, campesinos y en fin todo el sector productivo de nuestra región, para expresar nuestro inconformismo contra la situación que se está viviendo y pedir que se tomen medidas extraordinarias que enfrenten la crisis de seguridad que vive el Huila. De seguir en silencio, continuarán fortaleciéndose estas estructuras criminales que hoy nuevamente están asentadas en este territorio. No esperemos que sea muy tarde para reaccionar. No es asunto de menor monta. Despertemos del letargo y defendamos nuestro territorio y nuestro derecho a la paz y la tranquilidad.